Los niños aman la música, les gusta reírse, moverse y pasarla super cool con sus amigos. Entonces, ¿por qué no ejercitarse mientras lo disfrutan? Zumba Tomic fusiona el programa de Zumba mezclando coreografías divertidas para dejar a los niños entretenidos y en forma. Los niños no podrán esperar para agarrar la onda Zumba Tomic, que más que un ejercicio es una verdadera fiesta.